Bien, pues repito las gracias que ya he expresado esta mañana por la oportunidad de participar aquí y el tema que voy a intentar desarrollar ahora inevitablemente se solapará en parte, intentaré evitarlo, pero inevitablemente se va a solapar, aunque sea en parte, con el coloquio que hemos llevado esta mañana. Bien, ustedes saben perfectamente, seguro, son ustedes personas muy serias y muy aplicadas, el título de esta jornada, o el subtítulo, que es Ámbitos de aplicación de la edición electrónica en biblioteconomía y documentación. Bien, en este caso, un poco a diferencia de lo que he explicado esta mañana, lo que han tenido ustedes la paciencia de aguantarme, en este caso le voy a dar la vuelta al título, de manera que les voy a explicar el título de mi intervención, aunque es un título virtual, queda solo en las ondas, pero ya que estamos en el mundo de la multimedia, también la virtualidad tiene su punto. El título es, como digo, andando en la vuelta, Ámbitos de intervención de las ciencias de la documentación en la promoción del conocimiento y en las publicaciones digitales. Es decir, que después les hablaré de esta página web que he pedido que aparezca en pantalla, es la página web, de si ahora se ha comentado esta mañana que teníamos unas siete u ocho publicaciones digitales en nuestro ámbito, pues aspiramos a que esta sea, con un poco de suerte, la número nueve o la número ocho, según toque. O sea, esta es la enésima, las que sean. Va a tener su aparición formal hacia finales de mayo, o sea, al mes que nos encontramos, y hablaré después. Ahora, un poco para que la pantalla tenga algo, pues la he pedido poner y a ver si así también me inspira. Bien, como digo, el tema que voy a intentar desarrollar, y como se suele decir en estos casos, y da miedo cuando alguien dice, voy a ser breve, qué miedo, Dios mío, 10.000 papeles. Voy a ver, yo creo que voy a pedir la opinión del director. 10 minutos, ¿es correcto? Bien, pues voy a intentar ajustarme a 10 minutos. Bienvenidos, mi intervención. Quiero referirme de nuevo al campo de la promoción del conocimiento, pero en este caso, permítanme explicarlo un poquito más. Esta mañana nos hemos limitado a uno de los campos de la promoción del conocimiento. Correcta limitación porque era el tema del coloquio. El coloquio nos pedía limitarnos a publicaciones científicas, pero vamos a hacer una breve visión de la cuestión y veremos que en el campo de la promoción del conocimiento no solo hay publicaciones científicas, por supuesto que debe ser uno de los componentes principales, pero tenemos también, por ejemplo, libros digitales, monografías, por ejemplo. Aquí quiero recordar que la falta de éxito, a la que se ha comentado antes, de los libros digitales, es relativa. Veamos, ha tenido poco éxito el libro digital si valoramos solamente el rendimiento editorial monetario. Efectivamente, como nos ha recordado Pedro Ípola y otras de las estupendas intervenciones que han hecho desde Granada, por cierto, ignoro, nos están escuchando, vale la pena que diga que lo han hecho muy bien. Aunque no me estén escuchando, ha sido estupenda la intervención de los colegas de Granada y después, si tengo tiempo, me referiré con más detalle. Y Pedro, Pedro Ípola, nos hablaba del fracaso del libro digital. Bueno, depende, depende. Yo sé que a lo que él se refería tenía toda la razón del mundo. Es decir, las editoriales que han pensado en el libro digital solo en un sentido, ha fracasado. Pero veamos, nosotros estamos, además de la profesión, en el mundo académico, nos tenemos que permitir el lujo de tener, o intentar al menos, tener una visión conceptual amplia. A ver, cualquier monografía publicada en HTML, ustedes me dirán si estoy equivocado. Para mí es un libro digital, ¿cómo no? Y cada vez más gente en el planeta, o al menos en una parte del planeta, cada vez más gente en el planeta nos informamos, nos educamos y nos documentamos, efectivamente, leyendo en Internet, ¿cómo no? Yo creo que cada vez es un apartado más importante. Otro sector, para mencionar dos más, son los materiales didácticos. Cada vez más autores su esfuerzo de asimilación de una materia lo vuelcan de alguna forma en Internet, HTML, PDF, formato que sea, y por último tenemos cada vez más esfuerzos divulgativos, muy parecido con el tema didáctico, pero no necesariamente lo mismo. Hay cada vez más obra cultural, más pensamiento, más divulgación volcada en formato digital en Internet. Es una realidad que es fácil de constatar. Cuando ponemos cualquier término en el buscador más famoso de todos los tiempos, en Google, por ejemplo, por mencionar alguno así al azar, pone usted el nombre de cualquier disciplina y seguramente el problema será de toda la cantidad de recursos digitales que tiene usted como respuesta de cualquier disciplina es cómo es quedarse con las mejores, porque lo que no va a tener es problema de encontrar materiales. O sea que es cierto que como negocio editorial es un fracaso, pero como actividad de la humanidad yo creo que es todo un éxito. Si hablamos de los actores, además podemos ver que hay muchas dimensiones. Las editoriales son un actor que publica, como nos ha explicado el doctor Abadal estupendamente, pero están apareciendo muchos actores. Los museos, que están digitalizando sus colecciones, que también es conocimiento, los archivos y finalmente, como no, los autores, cada vez más los autores ya lo he mencionado. Bien, todo esto nos da una visión de la promoción del conocimiento, un poco, ahora nos podemos permitir el lujo de dar una visión de la promoción del conocimiento un poco más amplia que el tema de las publicaciones digitales. Y aquí la pregunta que yo me planteaba como intervención en esta segunda oportunidad que tengo de intervenir es cuáles son los ámbitos de intervención de las ciencias de la documentación, o si ustedes prefieren, cuáles son los ámbitos de intervención de la biblioteconomía y la documentación en este sector de la promoción del conocimiento. Uno es publicando, por supuesto, ya se ha discutido, lo seguiremos discutiendo, después intentaré presentar, aunque sea durante un par de minutos, la web, la publicación hipertext.net, que es la que teníamos antes en pantalla, pero yo quiero mencionar aquí tres ámbitos de intervención, al menos tres, esta enumeración no es cerrada, al menos tres, en el cual tanto los académicos estudiosos como profesionales de la biblioteconomía y la documentación tenemos un papel, creo que podemos tener un papel muy relevante y creo que tenemos que continuar, iba a decir empezar a trabajar, empezar no, porque hay ya mucha gente trabajando en esto, tenemos que continuar trabajando en este ámbito con ímpetu, con ilusión y con entusiasmo, porque creo que aquí tenemos una posibilidad, permítanme ser optimista, después si fallo en la predicción ya haré aquello que decíamos con Pedro y Pola, ya explicaré por qué ha fallado la predicción, o sea que no me preocupa demasiado, yo creo que tenemos una posibilidad de que nuestro ámbito de conocimiento, considerado como profesión o como ciencia, obtenga un importante reconocimiento en los próximos años. Bien, los tres apartados son la usabilidad, lo he comentado antes, la ubicuidad y la cibermetría. La usabilidad, para la usabilidad yo propongo de momento, a falta de un nombre mejor, como mencioné esta mañana, pensar en una usabilidad distinta de la que se usa habitualmente en el mundo del comercio electrónico. Creo que ya he dado a entender mi respeto total y absoluto por el mundo del comercio electrónico, pero hemos de reconocer que tiene unas necesidades distintas del mundo de la promoción del conocimiento. A veces, como ha dicho también el profesor Félix, resulta que además coinciden. Tenemos el caso de los bancos de imágenes, que en algunas ocasiones es promoción del conocimiento y al mismo tiempo es también comercio electrónico, pero no siempre. La verdad es que cuando tienes un tipo de interlocutor u otro, el contexto es muy distinto. Como tenemos que usar una usabilidad en sentido amplio, yo de momento le llamo, como os decía esta mañana, usabilidad X por usabilidad extendida, en la cual entrarían aspectos de arquitectura. De la información, ergonomía y usabilidad en sentido estricto. La ubicuidad, ya me he referido a ella, por tanto no voy a decir nada más ahora. La ubicuidad la dejamos por aquí. ¿Dónde estamos ahora? Es el apartado al que quería reflexionar en los próximos minutos. ¿Dónde estamos ahora? Lo cierto es que tenemos unos ciertos desarrollos en lo que algunos autores denominan, yo también utilizo esta denominación a veces, aunque estoy intentando ver si conviene cambiarla, lo que tenemos unos ciertos desarrollos en lo que denominamos evaluación de recursos digitales. En concreto, en mi universidad, hace algún tiempo que estamos trabajando con este tipo de métodos, hemos desarrollado un método general y estamos trabajando con algunas bifurcaciones de este método, aún no muy maduras, que permiten evaluar casos específicos de promoción del conocimiento en sitios web según género, según modalidades, pero aún no está muy maduro. Tenemos también una rama de trabajo que estudia tanto la búsqueda de información, desde el punto de vista de los usuarios finales, como los métodos de cálculo de relevancia que utilizan los motores de búsqueda. Pero que estudia estos métodos haciendo deducciones, es decir, no estoy hablando de la recuperación de información, estoy hablando de todo el apartado de investigación, de ingeniería inversa que tenemos que hacer o que tienen que hacer los estudiosos y los profesionales de la posicionamiento web para intentar deducir, bueno, cómo está calculando Google el posicionamiento de una página. Bien, la propuesta aquí es empezar a pensar no solamente en unificar al máximo esas dos especialidades, en una sola especialidad que podría denominarse algo así como promoción del conocimiento e investigación en línea, en espera de un término más compacto, que tendría como objetivo sistematizar los logros obtenidos hasta ahora y articularlos en lo que podríamos denominar una gramática del análisis de publicaciones digitales. Si nuestro sector consigue ir articulando los elementos de esta gramática del análisis de publicaciones digitales, creo que tenemos por delante un programa de trabajo interesantísimo que nos puede ayudar a, hablando de posicionamiento, a posicionar nuestra profesión, a posicionar nuestra labor como estudiosos o como profesionales, nos está ayudando a posicionarnos en un punto central interesante en el mundo digital y a colocarnos en una posición que creo que la sociedad, la que justifica lo que nosotros hacemos, creo que la sociedad puede valorarnos mucho. Bien, sobre la cibermetría, simplemente enumerarla, no voy a entrar en el tema, no es mi especialidad, tenemos grandes especialistas, pero creo que habría que recordarlo. Hay que recordar las aportaciones excelentes que ha hecho la cibermetría al campo de la promoción del conocimiento. Vamos a mencionar simplemente, por ejemplo, el uso súper creativo que hicieron los ingenieros de Google aplicando algunos de los principios de la bibliometría al cálculo de la relevancia en páginas web. En conclusiones, el mundo digital aporta muchos problemas, pero también por la misma razón muchas oportunidades. Para decirlo claro, más trabajo para nosotros, en el mejor sentido de la palabra, de más oportunidades. Creo que nuestro colectivo, el colectivo formado por profesionales, estudiosos y académicos de la biblioteconomía y la documentación, está muy bien preparado para ser muy competitivo en los campos que he señalado. Deberíamos impulsar un programa de trabajo que nos permitiera a medio plazo presentar un conjunto de normas, y aquí la ubicación con el título de esta jornada, es un conjunto de normas o de buenas prácticas, a veces quizás no serán normas, nos haremos de quedar en buenos usos o buenas prácticas. Además, tendríamos que presentar a medio plazo un conjunto de normas o de buenas prácticas en relación a la usabilidad y a la ubicuidad, que estuvieran nítidamente influenciadas por las ciencias de la documentación. El quinto objetivo es ir integrando la web semántica en este contexto. En alguna ocasión he expresado mis reticencias a la web semántica. ¿Por qué? La web semántica la podemos ver en dos sentidos, haciendo un símil con lo que nos explicaban hace unos años de la inteligencia artificial. Ustedes quizás recordarán que hace unos años se hablaba de la inteligencia artificial en sentido fuerte, y la hipótesis fuerte de la inteligencia artificial era las máquinas pueden pensar. En los años 60 y 70 se nos decía esto, y muchos esperaban que en 2001, como anunciaba la película famosa de Kubrick, efectivamente tuviésemos ordenadores como HAL, el ordenador de la película 2001. Obviamente no tenemos HAL, no sé si por suerte, y parece ser que no lo tendremos en muchos años. Por lo tanto, yo estoy hablando de la web semántica, no en la hipótesis fuerte, esta que nos venden a veces, como si de pronto no se sabe por qué efecto de varita mágica a los ordenadores van a ser inteligentes, no lo han sido en 40 años, porque van a serlo ahora, pero sí creo que hemos de integrar en nuestro campo de trabajo la web semántica, lo que podríamos llamar la hipótesis, si no débil, que la palabra débil quizás es una palabra un poco negativa, la hipótesis racional. La web semántica tiene detrás de ella una hipótesis racional y dignísima que creo que tenemos que apoyar. Por último, como he prometido, les presento muy brevemente el enésimo, si podemos conmutar a la página web, no, no, la espero que sea enésima en el sentido matemático del término, es decir, si tenemos ocho publicaciones, la número nueve, si tenemos siete, la número ocho. La enésima publicación que esperamos poder aportar a nuestra comunidad, el nombre de la publicación ni la página web se accede igual, es hipertext.net, hipertext en este caso con i latina, las tres W dobles, punto hipertext.net. Haremos una presentación, hemos hecho, hemos ido haciendo pequeños avances a la comunidad, alguno de ustedes quizás la conozca, si tenemos suerte, pues quizás alguno de ustedes la conozca, y a finales de mayo, en principio, si no nos falla el calendario, haremos el lanzamiento oficial. Es una publicación digital que contiene diversas secciones, no me voy a extender ahora, simplemente anunciarla, pedirles si la quieren ver, y explicarles que una de sus secciones serán artículos, artículos que vamos a pedir a profesionales, y vamos a pedir a científicos, académicos que quieran colaborar, pasarán como en toda publicación académica por un proceso de revisión, y como no pagamos ni un duro, como la mayor parte de publicaciones científicas, también tengo que decir que tampoco cobramos ni un duro, es totalmente gratuita, y eso sí, intentamos remunerar a los autores con información, si nos mandan información, les damos información, proporcionamos un tipo de acceso de password que permite profundizar en contenidos que sin ese password son más difíciles de acceder. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.